Yo me mantengo, ya callao, con el basque, el pentagono y mi gente Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene One again, Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene Ahora pregunto yo, donde estan los que dijeron, que Aldo Ran iba a caer Ya callao, yao, yao, a pesar que ellos me dijeron, me sabido mantener Yao, me soy cuando empeceño a cantar, sabia que al regalo me tenia que dedicar No cantar, tontería público a poner a gozar, en cada producción fuerte tengo que impactar Por eso caldo ran dificil de apagar, come again, again, mi friend, Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene Come again, Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene Rapiador hay mas de cien, crían fama y se acuerde pues desaparecen Escuchen todavía yo estoy en estos tren, en esta profesión dificil que me paren Again, come again, repito de nuevo Donde estan los que dijeron, que Aldo Ran iba a caer Ya callao, yao, yao, a pesar que yo me dijeron, me sabido mantener Yao, repito de nuevo Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene Come again, Rapiador en español hay mas de cien, mi friend, mas de cien Rapiador en español hay mas de cien, poco lo que se mantiene Cuando empecé yo a cantar, sabía que a raíz que me tenía que dedicar No cantar, con tenía público a poner a gozar En cada producción fuerte tengo que impactar Por eso es que Andorran es duro de apagar Again, come again, ahora pregunto ¿Dónde están los que dijeron? Que Andorran iba a caer Y era callao, yao, yao A pesar que yo no quiero Me he sabido mantener Yao, yaa, yao Rapiador en español, hay más de cien Mi friend, más de cien Rapiador en español, hay más de cien Poco lo que se mantienen Again, rapiador en español, hay más de cien Mi friend, más de cien Rapiador en español, hay más de cien Poco lo que se mantienen